Bueno, gracias a Dios este año tenemos las bodas de Corral, los 35 años de la Chama Meseada y bueno ya ayer se lanzó la inscripción para los músicos, así que están todos invitados músicos de todos los géneros, ya hace dos años que venimos contando con música tropical y con folclore dentro de la Chama Meseada, así que bueno, como les decía ayer ya se lanzó la inscripción hasta el 4 de diciembre. Bueno, teniendo en cuenta los años, la trayectoria, ¿cuáles son los requisitos para participar? Los requisitos, no hay tantos requisitos, simplemente ir a anotarse en la Secretaría de Catedral en los horarios de atención al público o también a mi número particular de teléfono que está en el spot de la radio, en el flyer de difusión, 3482-6301-18 para poder participar. Bueno Mariela, teniendo en cuenta la trayectoria de la Chama Meseada, no sé si va a estar el obispo, ¿no? Porque últimamente venía a participar. Sí, por supuesto, va a estar ya en la bendición de los músicos que se hace a las 12 de la noche. Por supuesto, musiqueando también nuestro obispo para la Chama Meseada. ¿Siempre en el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar, en el atrio de la Iglesia Catedral, ahora Santuario Mariano, así que ahí esa noche, ojalá que nos acompañe la noche como venían acompañándonos tan lindos climas como estos dos últimos años. Bueno, ¿recordás, por ejemplo, a las últimas ediciones cuántos músicos pasaron? Sí, el año pasado hubo 24, 24 artistas, y en el 2022 y en el 2021, 27. Así que... El gran desafío es a ustedes, los que están en la organización, decirles, che, mirá, son dos temas, ¿no? Sí, por ahí no tenemos mucho tiempo, pero son tres temas para poder compartir en la noche a la Virgen y al público, por supuesto. Y también otro de los temas es la participación de grupos que ponen su stand allí, ¿no?, para hacer alguna venta, algo gastronómico. Claro, sí, esa parte, sí, ella está la económica de catedral organizando, así que ahí ya no te puedo decir mucho porque ellos organizan esa parte, sí. Pero sí van a estar las comunidades, las capillas, organizándose con sus ventas. Bueno, reiteramos entonces, ¿dónde hay que inscribirse? Bueno, se tienen que acercar a la Secretaría de Catedral, sí, en horario de atención al público, o bien comunicarse al número de teléfono que ya di.